Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar su alegría A mi tierra mexicana Quiero cantar sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talís imanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maguellales Y que me cubra la tierra Que es cuna de hombres caballos Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar la alegría De mi tierra mexicana De mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Y muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Si muero lejos de ti De mi tierra mexicana De mi tierra mexicana De mi tierra mexicana